Semana 39 de embarazo, ¿Lista para conocer a tu hijo? Tu bebé ya tiene 37 semanas de vida y un tamaño parecido al de una calabaza. Tiene una longitud de 50 centímetros y un peso de 3,3 kilos. Está listo para llegar al mundo y recibir la cálida acogida de sus papás. En su desarrollo no ha cambiado prácticamente nada. Sigue recibiendo muchos nutrientes y anticuerpos de la madre a través del cordón umbilical. Refuerzan el sistema inmunitario del bebé para cuando éste nazca. El día del parto, tu bebé se agregará más hormonas del estrés que en cualquier otro momento de su vida. Le ayudarán a mantener los sistemas de su organismo los primeros días cuando ya no tenga la placenta. Es importante que aprendas a distinguir los síntomas de un parto verdadero para diferenciarlas de las contracciones falsas o contracciones de Braxton Hicks. Los síntomas de parto verdaderos son Contracciones fuertes, largas y frecuentes. Dolor en la zona lumbar, acompañado de calambres similares a los dolores menstruales intensos. Rotura del saco amniótico, no suele suceder espontáneamente, pero si es tu caso, date una ducha y acude al hospital. Pérdida de mucosa con sangre indica que el cuello del útero ha comenzado a dilatarse. Repasa todas las cosas que has aprendido en el curso de preparación para el parto. Llama a las personas que debes avisar antes de acudir al hospital, incluida la matrona y el ginecólogo. Comprueba que no te falten en la maleta todo lo que necesitáis el bebé y tú. Suscríbete y activa la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de tu embarazo. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.